Bueno, gracias. Nosotros consideramos que el COFADE es una organización la más representativa que tiene Honduras en defensa de los derechos humanos. Aún más representativa que las organizaciones que tiene el Estado. Y las posiciones de COFADE, que es lógicamente la justicia, no al olvido de los crímenes que se cometieron aquí por las dictaduras y aún por los gobiernos civiles en la década de los 80, la época de los desaparecidos, la época de la doctrina de la seguridad nacional, que asesinó 182 personas, obreros, trabajadores, sindicalistas, simplemente por sus ideas. Los iban a sacar a su casa y con ese tiempo había un bloqueo mediático. Nunca salieron en los medios ese tipo de crímenes masivos que se estaban cometiendo porque 182 personas. Fue realmente terrible los acontecimientos en esa época. Entonces, es una opinión muy calificada la de ellos y nosotros la respetamos inmensamente. Sobre el asunto militar de la defensa de Honduras y los acuerdos que Honduras tiene, son acuerdos firmados y autorizados por otras administraciones, no por la nuestra, no por la de Xiomara, no por la de la resistencia. Y lógicamente esos criterios, como les digo, se respetan. Acuérdense que cuando a mí me secuestran aquí, los militares, ¿dónde llegamos a abastecer combustible? A Palmerola. ¿Continuarán entonces estos acuerdos bilaterales? A Palmerola, ahí llegamos. Nosotros llegamos ahí a atender. O sea, el resultado de un golpe de Estado fue trasladarme a Palmerola, una base militar norteamericana que hoy se está usando como aeropuerto comercial. ¿Por qué se usa como aeropuerto comercial en Palmerola? Porque en mis pláticas con George W. Bush, yo estaba muy joven, para acordarse de esa época, en mis pláticas con George W. Bush, nosotros mismos conseguimos la aprobación para que fuera mixta la base. Usada también por Honduras, por los Estados Unidos y por la aviación comercial que ahora se está utilizando. Bueno, Orlando hizo el aeropuerto. Claro, a nosotros nos iba a costar ese aeropuerto 50 millones de dólares y ahí le costó, al pueblo hondureño le costó casi 400 millones de dólares. Un asalto. Esas terminales que hicieron ahí, un asalto. La pista ya estaba hecha. Las instalaciones ya estaban hechas. Entonces, ese es un asalto y está en proceso de investigación. Todo eso que usted me ha mencionado está en proceso de investigación. Aseveran que se puede instrumentalizar el país con esta presencia militar extranjera. ¿Cómo garantizar que esto no pase? Mire, como la derecha fascista y criminal y asaltante y corrupta y narcotraficante que hay en Honduras se dedica a ese tipo de especulaciones, eso es lo que le hace daño al pueblo porque más bien desinforman al pueblo. Los planteamientos de su servidor son mis planteamientos. Cuando hayan algunas inquietudes, yo se las contesto, especialmente a un canal amigo, como es Hable, como habla. Pero con todo gusto podemos hablar de cualquier otro tema, si usted quiere. Yo creo que ha sido amplio sobre lo que sucede aquí con el sector defensa y seguridad. Aquí todavía existen los reductos porque la cabeza de la dictadura fue condenada en Estados Unidos. ¿Continuará permanentemente entonces, no solo en casos de emergencia como lo están solicitando estos sectores? Sí, sí, es que yo le entiendo a usted. Espera que le pasa a alguien que tiene que preguntar lo que le dicen de allá de cabina. Mire, en este país hay una derecha fascista, una responsable del atraso, de la pobreza y de la deuda. Y de la pobreza y de la miseria que viven en nuestras comunidades. Esa derecha fascista busca cómo crear crisis, cómo crear conflicto. Y nosotros más bien estamos buscando cómo conciliar una división de la sociedad y unirla en puntos coincidentes. ¿Qué puntos coincidentes tenemos? Como el combate a la corrupción, por ejemplo. Marlon Ochoa, Marlon Ochoa, el ministro de Finanzas, presentó casos de altísima, es el caso de altísima corrupción más grande de la historia del país. Solo hable como habla nos cubrió. Solo salió. Habla como habla en Canal 8. Ningún otro medio cubrió eso. Y al día siguiente en los periódicos no salió absolutamente nada. Esa es la derecha que gobierna el poder económico de Honduras. Y con eso es que hay que entrar en diálogo para que entiendan que primero está el país y después están sus intereses sectarios y enfermizos que son los que defienden todos los días en contra de un gobierno progresista, socialista, democrático como es el gobierno de ese humano. Muchísimas gracias al expresidente Manuel Zelaya Rosales. Con esas declaraciones por parte de él, compañeros, retornamos nuevamente con ustedes. Buen día.